Carlos Soler Diver, de Les Desses, nieto de la baronesa de Casa Soler, ha dejado en depósito al Museo Etnológico de Edenia dos bustos pertenecientes a su familia que fueron esculpidos a principios del siglo XX por el tenor Antonio Cortis, además de una fotografía. Es para mí un verdadero placer entregar en depósito o alguna también regalada piezas que les pueda servir para la historia de Edenia y que tengo intención concretamente de la cuestión de los dos bultos aunque ahora están depositados pero probablemente en el futuro sean ganados porque creo que Edenia es el sitio más adecuado para que se recoja. Para mí es una satisfacción venir siempre a Edenia y participar en lo posible en cualquiera de las actividades en la que yo pueda tener alguna intervención. Eso puede contar conmigo para siempre. Y de momento yo creo que ya, bueno, también me he permitido decirle a Pepe justamente que él ha citado que las fotografías de las bufamilias que hablan de la Casa de Campo Torres, pues que las podía, por supuesto, fotografiar y tenerlas, por tanto, guardadas en el archivo del museo. Y bien, y todo lo que yo pudiera hacer, desde lo que estoy dispuesto a hacerlo con mucho gusto. Los bustos son aproximadamente del año 35, el del Tenor Cortis es del año 35 y el de la Garnesa de Casas Soleres es del año 40. ¿También se puede vernos? Sí, así no es como lo tenemos nosotros, pero desde el año 40 podría ser, pero es básicamente del temps de la República. Del temps de la República cuando el Tenor Cortis fea este tipo de cosas, las cosas encarnaven bien y tenía, de alguna manera, tiempo para el arte a banda del que sería el del campo. Y entonces, él va realizar una serie de bustos para varios personajes importantes o para la su propia familia. En la exposición va estar el busto de la filla y después también el de la Uri Volpi, del famoso Tenor Casa de María Arroz, que formaba parte del llegado, que va a donar el museo de Serénito González de Martí y que también va a aportar para la exposición. Es un poco esa faceta de escultor, digamosle, de Antonio Cortis, que era genial en varios camps, tant como tenor, evidentemente, como compositor y también como escultor. La intención del Ayuntamiento de Denia, según ha anunciado Gisbert, es que los bustos formen parte del proyecto museográfico sobre la historia de la ciudad previsto en la casa de la Marquesa Valero de Palma. Va col·laborar en l'exposición Tenor Cortis Prodigi de Denia amb estas peces i ara fem devolució, després de dos meses d'haver acabat l'exposición, li realitzem la devolució del seu álbum familiar, excepte unes peces que ha considerat que és millor que estiguin exposades al museu, com seria el cas del bust de Cortis i del bust de la baronesa de Casa Soler per al seu vincle Denia i que d'alguna manera tindrem cura i intentarem que en el pròxim projecte museográfic que tenim a la casa del costat, donar-li d'alguna manera que esperem que pronti sigui a la rehabilitació de veritat dins dels continguts del Museu de la Història de la Ciutat, aquesta època vaurada de la panxa i la que va seguir a la de la panxa de primeries del segle XX, tinga un lloc en els continguts del museu i la baronesa de Casa Soler tinga un lloc en el que seria la memòria de Denia. El alcalde Vicent Grimaldi i el concejal de Cultura Rafa Carrió han agradecido a Carlos Soler su aportación.